La duda lleva mi mano hasta la guitarra Mi vida entera no alcanza para creer Que puedan cerrar lo limpio de tu mirada No existe tormenta ni nube de sangre Que puedan borrar tu clara señal La soledad de mi mano se da con otras Buscando dejar lo suyo por los demás Que a mano herida que suelta sus armamentos Hay que enamorarla con la mía o todas Que los van a alzar Que los van a alzar Una cosa aprendí junto a soledad Que el llanto hay que empuñarlo Darlo a cantar Caliente enero, recife, silencio ciego Las cuerdas hasta olvidaron el guaraní El que siempre pronunciabas en tus caminos De muchachas andantes sembrando justicia Donde no la hay Donde no la hay Otra cosa aprendí junto a soledad Que la patria no es un solo lugar Con el libertario abuelo del Paraguay Creciendo buscó su senda Y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada Cuando busca el norte El norte Brasil Para combatir Para combatir Una tercera cosa nos enseñó Lo que no logre uno Ya lo harán dos En algún sitio del viento O de la verdad Está con su sueño entero La soledad No quiere palabras largas Ni aniversarios Su día es el día En que todos digan Armas en la mano Patria Roja y Ju Su día es el día En que todos digan Armas en la mano Patria Roja y Ju 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 Gracias.